Tiene mucho que contar, por eso está con nosotros en D.F. Casanare, el personaje de frente. Este sábado, 7 en punto de la mañana, en D.F. Casanare, estará con nosotros el gerente de la S. Salud Yopal, Dr. Edwin Barrera. ¿Qué hizo Edwin Barrera en Cuernavaca, México? ¿A qué fue? ¿Cómo avanza la remodelación de la infraestructura del Centro de Atención Primaria en Salud Juan Luis Londoño? ¿Será que Yopal tendrá un hospital de segundo nivel en algunas especialidades? ¿Cómo está financieramente la S. Salud Yopal? Este sábado, de Frente Casanare, nos lo contará el Dr. Edwin Barrera. 7 en punto de la mañana, los esperamos de Frente Casanare. Tiene mucho que contar, por eso está con nosotros en D.F. Casanare, el personaje de frente. Tiene mucho que contar, por eso está con nosotros en D.F. Casanare, los esperamos de Frente Casanare, los esperamos de Frente Casanare, los esperamos de Frente Casanare. ¡Gracias!